Música Tuvimos algunos encuentros de hablar, de abrazarnos, de encontrarnos en la calle Acompañadas ellas por toda una comunidad, por el equipo de calle, por los pibes y las pibas del hogar de Cristo Por las madrasas, por el testimonio de otras pibas Ellas en un momento se acercan al hogar a querer venir a vivir con nosotros, a vivir como familia Hacen un camino de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucha garra, de mucho barrio Logran ponerse de pie Empieza a construir un proyecto de vida Música Si bien nosotras compartimos muchos años en consumo Empezamos a compartir la vida Desde otro lugar Ella tenía un carisma, una chispa que hoy te puedo decir no la tiene cualquiera Era una persona que tenía mucha empatía Que en tus peores momentos ella estaba ahí con su sonrisa, con sus gritos Porque vamos, levantate, vamos a bailar, vamos a cantar Siempre tenía las energías que yo decía ¿De dónde saca esta mujer tanta energía como para seguir sosteniendo, no? Fue compañera mía Acompañamos la casa juntas La verdad que fue muy lindo conocer la otra Merlina, ¿no? Desde otro lugar Desde una buena vida, una vida sana Sin consumo Música Creo que cuando uno, nosotros nos acordamos de Vicky Es un gran ejemplo de todo lo que nos acordamos De las cosas más lindas que tiene el hogar Que es En el hogar no se te quiere ni por lo que fuiste Ni por lo que podés llegar a ser Si no se te quiere ahora Con esto que sos Con esto que tenés Con esto que traés Con el que sos hoy Hoy en este momento Vicky tenía esa Tenía la intensidad Que tienen muchos compañeros y compañeras del hogar Que el día que hay fiesta y hay que hacer algo Lo hacen con todo O sea, el día que están con vos Que lloran, lloran con todo Se ríen con todo Y era una de esas personas que empujaban mucho Empujaban, empujaban Estaban siempre dispuestas Siempre de buen humor Surge en un momento con el equipo De las casas de mujeres del hogar de Cristo El llamar al centro barrial De la mujer Centro barrial Merlina Centro barrial Vicky Porque nosotros creemos que El ejemplo lo tenemos dentro de nuestra familia Porque creemos que son heroínas De Villegas Que es un testimonio Hermoso para un montón de pibas Que vienen detrás Que a veces tiraron la toalla O que bajaron los brazos O que la vida Les dio tantas piñas Que les cuesta volver a creer Y volver a levantar la mirada Y recomenzar Reiniciar Volver a apostar por la vida Seguir peleando Seguir apostando Nos parece que Que el nombre de la casa de la mujer Sea La invocación a dos Mujeres Luchadoras Heroínas Que salieron de la calle Que se pusieron de pie Y que tendieron la mano A las que venían detrás O aquellas que la estaban pasando mal Y nos parece que eso es el hogar de Cristo No 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 Gracias por ver el video.